¿Qué pasó con Víctor Vance? Una pregunta un tanto extraña. Pues, su supuesta muerte, es visible en Grand Theft Auto Vice City. Al inicio de la campaña, en la escena del intercambio de drogas, a manos de los hombres de Ricardo Díaz. Pero tras esa escena, hay mucha polémica, discusión, y debate. Pues hay muchas interrogantes, y huecos argumentales, que se forman en esos escasos segundos de duración de dicha escena. ¿Por qué el Víctor de las historias de Vice City, es tan diferente de el que aparece en el original? ¿Qué sucedió con todo su imperio construido durante su historia? Y sobre todas las cosas, ¿cómo es que todo esto pudo pasar en un periodo de solamente dos años? De eso hablaré en este video, espero que sea de su agrado. Empecemos entonces. Por lo que sabemos, al final del juego, Víctor acaba con Diego Méndez, y con Jerry Martínez, como una venganza por lo sucedido a Luis Casiri, la novia del protagonista, y también para eliminar a la competencia de Ricardo Díaz, que, en ese tiempo, era socio de los hermanos Vance. Y en la escena final, Vic, y Lance, festejan su triunfo, y se ponen de acuerdo para ocultarse por un tiempo, en lo que el asunto se calma, y luego, Lance le menciona a su hermano sobre un último trabajo, ya para desaparecer por completo, algo sobre vender mucha mercancía ilegal, a cambio de un montón de dinero. Vic, obviamente, responde negativamente, pero Lance insiste, y finalmente acepta, pero que por el momento, lo primordial es ocultarse, después de esto, ambos se van en un helicóptero. Tal vez se pregunten, ¿por qué menciono lo de la droga? Bueno, es porque ese trabajo que Lance le menciona de Víctor, es nada más, y nada menos, que el intercambio que se vio al inicio del Vice City original. Lo curioso, es que tardaron dos años en hacer dicho trato. ¿Qué fue lo que pasó en esos dos años de margen? Bien, primero hablemos de algo de lo que me pude dar cuenta. Después de los créditos, Víctor aparecerá en el modo libre, frente al edificio donde se llevó a cabo la última misión, lo cual contradice el ending, pues se supone que se van de ahí con el Maverick. Pero eso se debe a que, al finalizar la historia, los hermanos se van de la ciudad, salen de Vice City, y no regresan hasta poco antes del inicio del juego original. Por lo que en esos dos años, Víctor Vance, no estuvo en la ciudad. Se cree que se fueron a su país natal, República Dominicana, a pagar el tratamiento de Víctor Vance, el tercer hermano menor, que estaba gravemente enfermo de asma. Como lo acaban de escuchar. Víctor Vance nunca estuvo en Vice City después de terminada su historia. Obviamente, nosotros podemos seguir jugando con Vic, pero en lo que concierne a la línea argumental, las cosas son como las acabo de decir. Lo cual llega a otra interrogante. ¿Qué fue lo que sucedió con todo el imperio que formó durante la trama, la organización criminal Vance? Si ponemos atención en la primera escena de la misión final, el último encuentro, Víctor dice a Ricardo Díaz que después del último trabajo, ya no le debería nada, a lo que Díaz responde que después del último trabajo, él será intocable, invencible, gracias a Víctor. ¿Qué pretendo decir con esto? Que todo el imperio, todo lo que el protagonista logró, pasa a manos de Ricardo. Esto explica por qué dicho hombre, es tan poderoso en GTA Vice City. Después de todo, Víctor ya tenía el dinero suficiente para ayudar a su hermano enfermo, y realmente a él nunca le gustó la vida de criminal. Así que si te lo preguntabas, la organización criminal Vance, fue absorbida por Ricardo Díaz. Y dos años después, todo ese poder, pasó a manos de Tommy Berseri. Bien, ahora que sabemos dónde estuvo nuestro protagonista después de su historia, sus motivos, y qué sucedió con su imperio, toca hablar sobre la polémica que mencioné al inicio. A partir de que salió el Grand Theft Auto Vice City Stories, la empresa contradijo mucho a Víctor Vance. Pues es demasiado diferente al original. El del GTA Vice City de 2001, tiene cabello, tiene asento latino, y un sentido del humor nunca visto por el negocio de las drogas. E incluso se puede ver que camina diferente, se ve muy viejo como para que solo hayan pasado un par de años, desgastado, y en conclusión, nada que ver el uno con el otro. Tanto fue así, que muchos piensan que el que murió, fue Vance, y no Vic, por las notables diferencias. En caso de que esto fuera cierto, ¿dónde estaría Víctor, en ese momento? Tal vez, decidió quedarse en su país natal, y olvidarse de todo lo vivido, alejado de su hermano Lance, que solo le causaba problemas. Pero no tiene mucho sentido que sea Pete. Pues aparte de que nunca se le puede ver en ninguna entrega, es el menor de los tres hermanos, y quien muere, se puede ver que es más viejo que Lance, y, curiosamente, Víctor es el hermano mayor. Pero, lamentablemente, Rockstar mató esta disputa, confirmando que, en efecto, quien murió fue Víctor. Por lo que, solamente queda discutir una cosa. La transformación de Víctor. Como ya mencioné, los dos años de margen, Víctor estuvo en República Dominicana, donde pudo haber pasado casi cualquier cosa. El asento latino, pudo haberlo adquirido fácilmente con el tiempo allá, el cabello, solo con dejarlo crecer xd, la forma de caminar, bueno, tal vez sufrió un accidente, que lo dejó con esa forma rara de caminar, quien sabe. Pero, en fin, eso no es importante. Solo queda comprender ese notable cambio de personalidad, que hay de un juego a otro. Quiero poner el ejemplo de Johnny Trevitz, pues él también tuvo un cambio radical en este aspecto. En su caso, fue Ashley Woodler, y las drogas, las que lo hicieron caer. Y tal vez, la muerte de Louis Cassidy, y quizás otra tragedia en su vida, hayan convencido al protagonista de probar dichas sustancias. Lo que justificaría su deteriorado físico. En cuanto a dicha personalidad, de humor y relajo hacia las drogas, se los dejo a su criterio. Es muy poco tiempo el que Víctor sale en cámara, como para sacar conclusiones concretas. En mi opinión, eso fue lo que sucedió con Víctor Vance. ¿Y tú, qué opinas? Bueno, eso es todo de mi parte, espero que les haya gustado, comenten, compartan, suscríbanse, pregúntenme lo que quieran en mi ASCII de más. Soy Little Jimmy, y nos vemos en el próximo video.